¡Gracias! 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 ¡Bien, ese! ¡Vamos! 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 Un poquito más de puta ¡Márquez! ¡Vámosle la cabeza y marquen! ¡Dale! ¡Dale, ese! ¡Dale! Rápido, 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 rápido. Sí, Pechu, sí, Pechu. Un poco, primo. Ahí va, ahí va el medio. Ahí va, ahí va. Sola, sale, sale, sale. ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba si te gustó! Tiro abierto Tiro que ir Primo, primo Chichel 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 Buena pelota Dale, vale, que ganás Vamos, que ganás Ya, ya, ya Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Una línea, una línea, dale Vamos a jugar, dale, dale Quedátele más Quedátele más Quedátele más Adelante Sí, sí, sí ¡Fue el pelota! ¡Fue el pelota! ¡Fue el pelota! ¡Fue el pelota! ¡Dale, dale! ¡Codenado, eh! ¡Codenado, eh! ¡Codenado! ¡Dale, dale! ¡Codenado, se rope! ¡Two! ¡Sí, sí, sí! ¡No sale, dale! ¡No sale, dale! ¡Dale, primo! ¡Vale! ¡Betiré! Bien, primo. Pechu, Pechu. Dale, dale, dale. Charly, dale. Dale, dale. ¡Va, Pechu! ¡Charly! ¡Va, Pechu! ¡Charly! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿La tiramos? ¿Para mí también? ¿No estamos ganando papel? ¿Para mí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bueno, ¡bueno! 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 ¡Bueno, eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!